En esta oportunidad les vamos a mostrar un producto de la marca Aten, empresa número uno especializada en la fabricación de switches KVM a nivel mundial, tanto para uso hogareño como para grandes corporaciones. Un switch KVM, que significa switch, teclado, video y mouse, por sus siglas en inglés, es un pequeño dispositivo que nos permite conectar y utilizar dos o más computadoras a través de un solo teclado, monitor y mouse. De esta forma usted puede controlar desde un solo escritorio varias computadoras sin cambiar de teclado o monitor y de una forma rápida y eficiente. El modelo que les vamos a mostrar hoy es el CS22U, que es uno de los más básicos de la línea de Aten para computadoras de escritorio, pero que posee algunas funciones muy útiles que otros modelos y otras marcas no incluyen. Posee selector de puerto remoto de casi 2 metros de longitud, conexión de teclado y mouse por puerto USB, no necesita cable de alimentación de energía y cables de conexión hacia la PC de 90 centímetros. Considerando que otros switches similares no incluyen cables, podríamos decir que la ventaja del Aten CS22U es que viene listo para ser usado y es muy fácil de instalar. Dentro de la caja encontramos el producto en sí, que es todo un solo conjunto y una guía de usuario para poder instalar y aprender a utilizar el dispositivo. Aunque cualquier persona con un mínimo conocimiento puede instalar y usar este producto sin necesidad del manual, ya que es muy fácil de instalar, como explicaremos más adelante. En la pequeña consola del equipo, en la parte del frente, encontramos los puertos de conexión de los periféricos. Estos son dos puertos USB para conectar nuestro mouse y teclado y un puerto VGA para conectar nuestro monitor. En la parte superior vemos un pequeño logo de la empresa Aten junto con dos LEDs que nos indican qué computador estamos utilizando. En la parte posterior vemos la salida de los cables KBM que se deben conectar a los respectivos conectores de la parte de atrás de las computadoras o notebooks. Estos cables se encuentran agrupados de a tres para evitar confusiones a la hora de realizar las conexiones y poseen una longitud de 90 centímetros. Desde este lugar también sale un cable que no está agrupado con el resto y que es más fino y largo. Al final de este encontramos una pequeña cajita con un botón selector. Este botón nos permite seleccionar cuál de las PC conectadas deseamos utilizar y es muy útil ya que al ser pequeño lo podemos ubicar en nuestro escritorio cerca del mouse o del teclado para poder realizar el cambio de forma rápida, eficiente y cómoda. Esto permite acomodar y agrupar todos los cables y ocultarlos detrás o debajo del escritorio mientras que el selector de puertos puede ser ubicado en una posición mucho más conveniente. Desde un punto de vista más técnico, si bien es simple y fácil de usar, el Aten CS22U es muy poderoso ya que a pesar de su pequeño tamaño puede retransmitir la señal de video en resoluciones de hasta 2048 x 1536. Es decir, se puede utilizar con monitores de gran tamaño y alta definición, algo que es una limitación de modelos más económicos. Además, el CS22U toma la energía necesaria para su funcionamiento de los puertos de conexión USB, por lo que no necesita transformador de energía ni tampoco conectarlo a la corriente eléctrica. No necesita de instalación de drivers y funciona con cualquier tipo de computadora que posea los conectores del dispositivo, sin importar el sistema operativo. Para las personas interesadas en dispositivos más avanzados, les comentamos que existen switches similares de Aten con más características y funciones. Por ejemplo, el CS64US soporta 4 computadoras, el CS692 posee soporte para monitores o televisores HDMI y además agrega salida y entrada de audio y otras funcionalidades avanzadas. En conclusión, el switch KBM de la marca Aten, modelo CS22U, es una solución muy versátil y eficaz para cualquier persona que necesite utilizar dos computadoras desde un solo escritorio y utilizando un solo conjunto de periféricos, es decir, un solo teclado, mouse y monitor. Es de especial importancia para técnicos en reparación de PC que necesiten cambiar de PC rápida y varias veces, ahorrando espacio, tiempo y trabajo. En comparación con otros modelos similares, el CS22U posee un soporte para resoluciones altas, cables de longitud generosa y un botón remoto para cambiar de puerto rápidamente. Al utilizar puertos USB para las conexiones de teclado y mouse, se asegura compatibilidad con cualquier tipo de computadoras e inclusive notebooks. Si bien existen soluciones similares a menor precio, la mayoría de ellos no ofrecen las mismas prestaciones que este modelo y además Aten es la marca número uno en este tipo de dispositivos, lo que asegura una calidad de construcción, componentes internos y durabilidad sin comparación.